Un enorme orgullo poder estar aquí en el Centro de Operaciones del Cuerpo de Salvavidas del Departamento de Maldonado en un día que realmente cierra un ciclo de esfuerzos y dedicación. Poder estar con los compañeros de Salvavidas y de alguna manera poderles agradecer en forma personal todos esos buenos augurios de trabajo en la seguridad por el departamento que realizaron. Quiero felicitarlos a todos. Son parte del quehacer y del orgullo del Departamento de Maldonado. Cuidar la huida humana en las playas, saber que la gente está con sus imprudencias protegidas es un valor muy importante. Así que para todos muchísimas gracias.